¿Qué es la vigilancia? ¿Ustedes llaman a la policía estatal? Así es. ¿Hay algunos sectores rojos que podrían considerarse de...? De siempre, las áreas, los problemas, los presidentes, brisas, todo eso. ¿Y qué se ha hecho para... En los centros comerciales ha habido robo de ahí. ¿Qué incrementaron esta situación de robo? Ahorita bajó estos 15 días, pero sí hubo... 15 días anteriormente sí estuvo como que hubo un problema por ahí.